Vamos a dar a conocer una resolución que hemos sacado después de un amplio debate porque realmente hay bastante preocupación desde nuestras bases con la coyuntura actual que estamos viviendo en Bolivia y principalmente sobre la anulación del Congreso Nacional del MAS y PCP. Realmente nuestras bases no han entendido la anulación porque no justifica ningún argumento que han podido dar del tribunal electoral porque lamentablemente no hay suficiente argumento para que se pueda anular mas al contrario desde este ampliado rechazan esa anulación y exigen respeto de que nuestro Congreso Nacional del MAS y PCP que se ha realizado en la OKN se respete y se tiene que respetar. En ese entendido hemos sacado una resolución. Va a dar lectura el hermano Gastón. Bien, muchas gracias. Resolución del ampliado de emergencia de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. El ampliado de emergencia convocada por la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba afiliada a la central obrera boliviana en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por los estatutos orgánicos y por determinación de un magno ampliado de emergencia conjuntamente con las bases en general realizando en la presente fecha 4 de noviembre del 2023 emitiendo el siguiente resolución. Por tanto, primero, las seis federaciones del trópico de Cochabamba, cuna de la revolución de lucha constante en defensa de la vida y como verdaderos militantes defenderemos nuestro instrumento político MAS y PSP y nuestro hermano, el líder indiscutible hermano Evo Morales Ayma. Segundo, pedimos al Tribunal Órgano Electoral que respete el Congreso Nacional del Instrumento Político del MAS y PSP realizado en la localidad de Laucaeñe en los días 3 y 4 de octubre del presente año del 2023. Tercero, nos declaramos en estado de emergencia y en permanente vigilia con movilizaciones y una marcha pacífica a la sede de gobierno y, por última instancia, no se descarta un bloqueo nacional. Cuarto, como seis federaciones del trópico de Cochabamba, estamos en constante coordinación con las organizaciones sociales de los diferentes departamentos y nuestro ente matriz para cualquier movilización. Es dado a los cuatro días del mes de noviembre del 2023 en el Coliseo de Laucaeñe, es sede de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. ¡Que viva las seis federaciones! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro instrumento político! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Que viva!